En esta segunda sesión. Es en este caso el realismo europeo. Sigue anotando los que apagan su cámara también. Entonces, vamos a ver el contexto del realismo europeo. Se sustenta en la corriente filosófica del positivismo de Augusto Comte. Surge en Francia a mediados del siglo XIX. Ocupa la segunda mitad del siglo XIX. Surge en un contexto de gran avance científico y la revolución industrial. Como definición podemos decir que es una tendencia estética e ideológica. Que surge en Francia bajo la influencia del positivismo como reacción. Frente al romanticismo exótico y fantasioso. Al igual que el romanticismo rechaza la realidad. Pero a diferencia de este, es para transformarla radicalmente. A través de la experiencia científica. Por ello, sus puntos de partida son la observación minuciosa. Y la descripción detallada del mundo objetivo. Es decir, aplica el método científico incluso para la creación literal. ¿Ok? O sea, no acepta que esa sea la realidad definitiva. Sino que en este caso puede haber una realidad mejorada a través de la ciencia y el procedimiento científico. Como característica podemos tener en cuenta, en el caso del realismo, que presenta una gran preocupación por temas sociales y políticos. Es objetivo. ¿No? Se caracteriza por la observación y descripción minuciosa. Está presente el cientificismo. Perdón, el cientificismo. El racionalismo también. La contemporaneidad. O sea, son relatos del momento. O del momento en que se está viviendo. Aplicación del método científico en la elaboración del texto literario. Produjo la novela de tesis. Privilegió la narrativa sobre la lírica y el teatro. Autores, Stendhal. Su obra máxima es rojo y negro. Gustave de Flower. O Gustave Flower. Cuya obra es Madame Bovary. Madame Bovary es la obra que vamos a leer para mañana. Para la práctica de mañana. Honoré de Impalzac. Que es la comedia humana. Su obra máxima. Emil Solá. Cuya obra es que el máximo es Naná. Charles Dickens. ¿No? Su obra es Oliver Twist. Fyodor Dostoyevsky. Con Crimen y Castigo. El jugador también. Es otra obra de él. León Dostoy. Con Ana Karenina. Vamos a ver un poco sobre Henry Bale. O más conocido como Stendhal. ¿No? Autor. Que nació en el año mil setecientos ochenta y tres y falleció en el año de mil ochocientos cuarenta y dos. Fue un personaje extraño y conscientemente distanciado de su tiempo. Al que contempló con mirada analítica y reflejó con extrema dureza. Sus dos grandes novelas, Rojo y Negro y La Cartuja de Parma, constituyen en cierta medida un arquetipo del romanticismo, en cuanto presentan el enfrentamiento entre individuo y sociedad, pero poseen una mirada y un tono corrosivo completamente nuevo. Discutivo y polémico en su época, lo que no debió a sorprenderle, ya que él mismo afirmó que escribo solo para una veintena de personas a las que nunca he visto, pero que comprenderán, espero. La modernidad de Stendhal resulta perceptible en memorias de Henry Burlatt, una autobiografía o más o menos camuflada, en la que lleva a cabo una excesiva disección emocional de su vida o de su alma. En este sentido, su vindicación del relativismo en cuanto que no pretendía retratar las cosas como son, sino por el efecto que producen en el mundo. Supone un anticipo de gran parte de la novela en el presente siglo. Honoré de Balzac, ¿no? Nació en el año 1799 y murió en el año 1850. Él es considerado como el emperador de la novela, fue quizás el novelista europeo más influyente del siglo XIX, y nos legó un inmenso fresco de la Francia de su tiempo en La Comedia Humana, nombre genérico bajo el que se agrupan casi un centenar de novelas. Su primera obra publicada, Los Chuanes, revela bajo el barniz romántico las revoluciones, por las revolucionarias cualidades de su autor. Extrema verosimilitud en el retrato de sus personajes, poder de observación, realismo descriptivo. Estas características hallarían su cauce adecuado en la serie de geniales narraciones que Balzac realizó a partir de 1833, de las cuales podemos destacar Eugenia Grande, Papa Goriot, César Viroteu, Las Ilusiones Perdidas y El Primo Post. Unidas entre sí por la aparición recurrente de personajes comunes, esas novelas describen con un estilo pleno de vitalidad el parís de la época, analizando tanto los problemas psicológicos de sus personajes como la estructura social de que los conforma. Observador lúcido y vital, el compromiso de Balzac no es sino el mozano de la realidad, y en este sentido su influencia en la novela social ha sido decisiva. Otro autor de este movimiento es Gustave Flower, nacido en 1821, fallecido en 1880. El auténtico forjador de la novela moderna, el que aunó la forma y el fondo con una perfección hasta entonces desconocida. Autor de Madame Bovary, una de las novelas de todos los tiempos, y que causó enorme escándalo en su época. Bajo un argumento aparentemente trivial, como la descripción del adulterio y posterior suicidio de una joven provinciana, Flower nos ofrece un extraordinario análisis psicológico, al tiempo que lanza un ataque frontal contra las convenciones sociales y la hipocresía burguesa que dominaba la vida del país. Desde el punto de vista estilístico, la novela posee una singular perfección, pues el tono conciso e impersonal resalta aún más las turbulencias interiores de los personajes, su hastío y su desilusión. El reducido campo de Madame Bovary se amplía en la educación sentimental y la inacabada Bowart y Pequichet, que inciden en mostrar el contraste entre la sensibilidad natural y el adocenamiento exigido por la sociedad a sus integrantes. Por desgracia, Flower no pudo publicar su diccionario de ideas aceptadas, que habría de constituir la suma de su criticismo frente a la esterilidad intelectual de las clases dominantes. El temperamento emotivo de Flower, sometido a una voluntaria depuración en las novelas citadas, produjo al mismo tiempo obras de belleza desbordante y barroca, en las tentaciones de San Antonio y sobre todo Salambón. Fascinante novela histórica ambientada en Cártago, en que solo en nuestro siglo ha recibido el reconocimiento merece. Otra corriente que de alguna manera tiene una relación importante con el realismo es el naturalismo. El naturalismo es una tendencia extrema del realismo. Es la representación cruda y descarnada de la sociedad. Presenta escenarios sólidos y personajes en extremo degradados. Produce la denominada novela naturalista o científica en la que se aplica el darwinismo en el espectro social. Por ejemplo, uno de esos autores es justamente Emile Soler. Perdón, Emile Sola. Nacido en 1840 y fallecido en 1902. Máximo Adalit del naturalismo, que llevó las tendencias realistas a su extremo en obras como Germinal, Naná, Los Rougon y Macquart, La tierra y la bestia humana. Retrató la injusticia social sustentada por las clases dominantes y la miseria del pueblo, mediante un estilo a menudo brutal y sin confesiones estéticas. Atacada virulentamente en su época, la novelística de Sola, pese a su evidente sinceridad y al valor demostrado en su denuncia, nos produce hoy una sensación esténalmente ambigua. Pues el afán revolucionario del autor parece fundirse en ocasiones con un soterrado fatalismo acerca de la condición humana. Vamos a ver la descripción de algunas obras importantes. Hablar un poco del naturalismo es, de alguna manera, incidir en su idea, en mostrarte las cosas como son. De alguna manera, el aporte del realismo y el naturalismo en su época es, en este caso, la descripción meramente de lo que sucedía. Y obviamente es una descripción que mantiene su vigencia al raíz de los años. Si tú lees, por ejemplo, Madame Bovary, o lees, por ejemplo, alguna obra del naturalismo, vas a ver que hay ciertas estructuras que hasta el momento se mantienen. ¿No? Por ejemplo, la capacidad, o en todo caso, la lucha para no perder el dominio de las clases, de las élites, de las clases privilegiadas, en contraste a los demás. Es algo que, es una estructura que aún se mantiene en el mundo. Y esto ya, y esto ya lo venían describiendo los naturalistas en el año, en el año, en el siglo diecinueve. O sea, casi un siglo antes. O más de un siglo antes. Y actualmente, esa contradicción del naturalismo, ¿no? Que habla, que mientras va describiendo la sociedad, va más, este, se está, entra en una especie de fatalismo. Y bueno, si de alguna manera podríamos retomar una literatura naturalista, yo creo que vamos a tener, vamos a esconder las mismas, las mismas, este, expresiones del naturalismo. O sea, ¿no? Una tendencia del hombre, si de llanamente, a, en ese caso, a autosabultearse. ¿No? Eh, solamente unos pocos concentran la mayor cantidad de riqueza y los demás, si de llanamente, nos peleamos por un poco de esa riqueza. Vamos a ver algunas obras del realismo, ¿no? Como, por ejemplo, Rojo y Negro de Stena, ¿no? Ahora es un poquito su argumento. Eh, Julián, Julián Sorel es un joven de diecinueve años, hijo de un humilde cantero, joven, educado y ambicioso que se convence de que para surgir en la sociedad debe desprenderse de toda bondad y aprovecharse de los demás. asume como virtudes para progresar el arribismo y el cinismo. Abandona a su padre y se enclaustra en un convento. Posteriormente, por recomendaciones de su tutor, se emplea como preceptor de los hijos del alcalde de Berrieres. Allí conoce a Madame de Renal, la joven y hermosa esposa del alcalde. La pasión entre ambos se hace incontenible y se enreda en una relación intensa y apasionada. Ello duró hasta que el alcalde se enteró de la infidelidad de su esposa. Julián huyó y terminó nuevamente en el convento. Tiempo más tarde fue recomendado nuevamente, esta vez como secretario del Marqués de la MOL. entonces conoció a Matilde, la joven hermosa y caprichosa hija del Marqués. Matilde hizo a Julián víctima de terribles humillaciones, sobre todo por su condición humilde. Sin embargo, terminó enamorándose del joven secretario. Había caído seducida por los presentes anónimos que más tarde descubriría eran de Julián. En Pero, Julián no la quería. solo tenía en cuenta lo ventajoso que resultaría un matrimonio con la muchacha que bajo la careta de soberba y caprichosa escondió una mujer sentimental y crédula. Precisamente había decidido actuar como lo hacía para evitar ser burlada. Había comprendido que la sociedad obligaba a las personas a fingir para no ser engañadas y destruidas. Cuando Julián y Matilde iban a contraer matrimonio el joven arribista había concedido ya varios privilegios incluso estaba a punto de realizar su mayor aspiración convertirse en un gran militar. Sin embargo a punto de realizarse las bodas una carta le llegó al marqués de la MOL en ella se revelaba las verdaderas intenciones de Julián. La autora de dicha misiva era la despechada Madán de Renal su anterior amante Julián tuvo que huir nuevamente buscó a Madán de Renal y reclamándole por su actitud terminó atacándola violentamente creyendo en la muerta la abandonó sin rumbo desconocido cuando fue atrapado por la policía fue juzgado y sentenciado a la pena capital él mismo había asumido su defensa su principal argumento fue el haber intentado ascender en la sociedad en la que le tocó vivir viéndose obligado por ello a optar por vías vedadas ya que las vías lícitas eran negadas precisamente por su origen humilde Matilde que ya estaba embarazada hizo hasta lo imposible para evitar la ejecución de la condena cuando llegó al lugar de la decapitación éste ya estaba muerto nada pudo hacer Matilde por su amado solo llorar ante su calaver para luego retirarse llevándose consigo la cabeza de Julián ¿ok? estructuras nuevamente que aún todavía se mantienen vigentes la exclusión ¿no? muchas veces lo dicen ¿no? que para ascender hasta que todos pueden ser todos pueden ser millonarios aún todavía tenemos una sociedad que privilegia a ciertas personas que provienen de grupos de élite o poderosos y una persona humilde que puede estudiar que puede hacer su vida en todo caso es una carrera dentro de las vías lícitas simplemente o es considerado en un en un puesto de bajo nivel o simplemente no accede a lo que debería acceder por talento y eso suele pasar entonces vemos que en esa literatura que es más de siglo y medio en la actualidad aún todavía reproduce muchos estándares que no han cambiado a pesar del paso de tiempo madame es otro relato es un relato que vamos a les voy a compartir inmediatamente terminada esta clase ya y que es un relato fresco es un relato sencillo no es no es muy es un argumento muy sencillo ya pero en todo caso la parte que le narro es también interesante porque son los contrastes que a los que la protagonista en ese caso tiene que este tiene que seguir ¿no? para que pueda mantenerse en la sociedad ¿no? en este caso la autora la protagonista principal es una es Emma que es una muchacha provinciana que se enfrasca en la lectura de novelas de folletín incansablemente al punto de que llega a conversarse de que lo que lee es cierto entonces vive soñando con el cumplimiento de aquellas historias sublimes y estereotipadas en que las doncellas logran cumplir su sueño Emma contrajo matrimonio con un médico de provincias cuarentón y viudo llamado Charles Bovary o Carlos ¿no? en la historia está con Carlos que solo pudo ofrecer una vida sedentaria y rutinaria entonces Emma sufre el choque brutal entre la ficción de sus lecturas y la vida real ni el nacimiento de su hija le cambia le cambia la rutina esta situación empujó a Emma a convertirse en una adúltera mantuvo relaciones furtivas con Rodolfo Rodolfo Bollinger que era un vividor y un fanfarrón posteriormente tuvo un encuentro con el joven abogado León a quien había encontrado después de varios años finalmente en el mundo se le vino encima a Emma agobiada por las deudas contraídas con un miserable Mercader que también quiso aprovechar la situación con ella sin conseguirlo aturdida por la decepción de Rodolfo la infidelidad con León la ignorancia de Charles acerca de las deudas la indiferencia de su propia hija por la que no se preocupó por estos motivos decide acabar con todo en forma radical tomó una gran dosis de arsénico y acabó con su ok entonces y esta es una estructura que se mantiene o sea estas historias rosa o en todo caso si lo queremos aplicar a la actualidad las historias Disney los felices para siempre que nos matacan día 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 toda producción de Disney es feliz y por siempre y mucha gente consume este producto y cree que es la realidad cree que por ejemplo yo me voy a casar mi fin es casarme con alguien y ser feliz por siempre y no es la realidad porque la convivencia con otra persona es en este caso primero es la unión de dos mundos y dos mundos que tienen en alguna manera llegar a acuerdos para una convivencia pacífica y eso muchas veces es complicado ¿no? o en todo caso muchas o en otros casos por ejemplo no todos revelan sus verdaderos sus verdaderas intenciones ¿no? o sea hay hombres que de repente no gustan de una relación monógama de una pareja pues quieren y conocen a varias mujeres porque tienen ese afán pero no lo no lo dicen uno porque de repente pierden la oportunidad de estar acompañado de alguien y dos porque en ese caso solamente se acepta la relación monógama entonces haciendo el comparativo esas novelas rosas que Emma consumía podemos en este caso hacer el comparativo y en este caso y de alguna manera este hacer el cine con Disney ¿no? que nos vende esas historias que no necesariamente son la son la realidad que ella piensa que sí pero cuando cuando ella se casa y vive esa realidad ve que es completamente diferente a lo que ella había leído entonces es ahí donde sufre el choque brutal no es como me lo pintaron entonces viene la desilusión viene en este caso el caos no saber qué hacer porque estaba con un marido y el marido era un plomo o sea alguien que simplemente tenía un trabajo una rutina y ya no aportaba más entonces ¿qué sucede? cuando tienes cuando tienes una pareja que con la que no puedes en este caso no hay compatibilidad miras a otro lado la infidelidad no es es un es un una situación ya que es común pero a la vez es tabú porque nadie habla así es acierta lo que es la infielidad entonces Emma es infiel por en este caso porque sufre el choque entre lo que entre la ilusión que ella se había generado ya entre todo lo que había consumido con lo real mira pero bueno pues se casó pero ella tenía que sí en teoría convencionalmente ella tenía que estar con su marido pero imagínate esa con una persona con la que no tienes compatibilidad con la que si bien ok no o sea sí todo parece que todo pero que no aporta nada a tu vida que no te motiva entonces o sea es bueno o sea esta obra de de Madame Bovary de alguna manera si es bueno o sea bueno hay la idea es leer una parte pero si ustedes la pueden leer completa es genial sería genial porque vas a vas a poder entender en este caso de que muchas de que en este caso eh nosotros no podemos o sea cuando nosotros tengamos productos culturales por ejemplo Disney por ejemplo las comedas románticas por ejemplo este la literatura rosa ¿no? tenemos que entender que son historias de ficción y como tal es ficción como tal es ficción la realidad la realidad es otra ahora no te digo que sea fatalista la realidad es posible pero tenemos que sacarnos esa idea esa idea que nos vendieron las relaciones no son eternas tienen un momento tienen una duración que va a depender de ambos y que si ambos deciden ponerle fin deben ponerle fin entonces muchas veces los productos que nos venden culturalmente los medios de comunicación ¿ya? no necesariamente reflejan la realidad la realidad dice otra cosa ustedes cuando ustedes que ya son jóvenes y que ya en algunos casos van a terminar el colegio lo que deben estar abiertos es a que sí ustedes van a van a estar bombardeados por todos esos productos culturales genial pero una cosa es la televisión una cosa es la literatura y otra cosa es la realidad es diferente tenemos que estar abiertos abiertos aprender lo que la realidad manda es lo que no le pasó a Emma lamentablemente también en el caso de Emma cuando ustedes lean si es que se animan yo lo sí es un lego muy sencillo cuando tú la lees entiendes muchas cosas porque mantienen la estructura yo digo el movimiento realista el movimiento naturalista son construcciones o en todo caso intentan destapar estructuras sociales que aún se mantienen vigentes socialmente y personalmente se mantienen vigentes y cuando usted lea va a encontrar que hay muchas cosas que aún siguen en la actualidad entonces tenemos que entender en este caso o esto le va a servir para qué para que ustedes puedan estén abiertos a realmente consumir productos que sí informen con especialistas sobre los temas que de alguna manera vas a estar vas a tener que entender como por ejemplo las relaciones personales porque ustedes que ya están próximos y que por la etapa en que ustedes llevan van a estar susceptibles a conocer muchachos y muchachas ¿me entienden? y es no y eso está bien porque es parte de las relaciones personales nosotros somos seres sociales no somos ermitaños tú solita en tu computadora no vas a poder no vas a sobrevivir tienes tú tienes eres un ser social para crecer tienes que rodearte de gente pero de gente que de alguna manera contribuye en tu crecimiento y gente que no contribuye en tu crecimiento no puede ser parte de tu círculo de su círculo de influencia ahora la una de las diferencias que puede haber con la historia de Madame Bovary es que en ese tiempo el adulto era condenado bueno automáticamente sigue siendo condenado ¿ok? moralmente actualmente ¿no? en ese tiempo no era más era la condena más explícita pero si ustedes pueden aprender a conocer en todo caso a este informarse sobre llevar relaciones personales sanas basadas en acuerdo basadas en responsabilidad afectiva o sea todas mis acciones pueden tener repercusiones entonces yo debo es asumir acciones que no afecten a mi o en todo caso si yo no estoy convencido o no puedo en este caso llevar relaciones decirlo sin o sea decirlo para que evitar en este caso situaciones complicadas es lo que Eva no tuvo en su momento porque si Eva tuviera hubiera tenido todas las herramientas no no se hubiera este hubiera se hubiera separado desde un inicio de un esposo que no simplemente con el que no tenía vínculo se casó solamente por casarse por querer cumplir su sueño pero no vio de que la persona con la que se casaba no tenía ninguna conexión o ninguna afinidad parece mentira pero en este caso la literatura miren de cómo un texto literario pueden surgir tantos temas actuales y sobre todo en el caso del realismo y del naturalismo nos ayuda más que todo porque muchas veces en su clase se pueden visualizar aún siguen pendientes para la actualidad ¿no? entonces para el día de mañana ya es les adelanto páginas 21 al 40 lo voy a colocar en el whatsapp apenas terminemos coloco en el whatsapp el libro de Madame Bovary para que ustedes lo lean y posteriormente sí les invito a leer toda la obra porque es una obra que de alguna manera les va a ayudar y sí y lo y como digo es toda la obra yo estoy estos en este bimestre estoy compartiendo obras completas porque la idea es que ustedes para que ustedes después puedan en este caso dar una puedan volver a leer puedan en este caso tener puedan sacarle provecho y en este caso en la historia de Madame Bovary puede entender en este caso las relaciones personales que es muy importante para su propia vida ustedes saben aprenden a establecer relaciones personales sanas van a poder en este caso lograr los objetivos que ustedes se proponen y vivir en este caso un presente sin estrés y sobre todo en este caso siempre con sinceridad ¿no? y sobre todo este respetando en este caso a los demás ok chicos entonces esa ha sido en este caso la revisión sobre el realismo y naturalismo y sus autores principales mañana nos vemos para la clase de CTA y también para la práctica correspondiente nos vemos que nos vemos nos vemos en este caso